Ahí está, y ella no le va a enfocar la cara. No le vaya a enfocar la cara, ahí está la señora. Ahí está, la señora está enferma, la señora tiene tiempo, que no se puede levantar. Y las medicinas son cada... ¿Cuánto? ¿Quién necesita su mamá? Ah, las medicinas, la leche en sure, calcibón, DEM. ¿Cuánto vale la leche en sure? Esta vale como 25, 22 dólares. ¿Y cada qué tiempo le tiene que agombar? Ese le dura cada 15 días, y ahorita ya no tiene, ni pastillas calcibón tampoco. Conviven para nebulizar. Sí, conviven, ni suero fisiológico. ¿Cuánto vale ese? El suero fisiológico no sé cuánto vale. El conviven, cada conviven sí sé que vale un dolo. Y aquí le voy a dar 20 dólares más, entonces le vamos a dar aquí para apoyarle. Chupo, 20 dólares más. Ahí están los víveres, está esta nota y todo. Que Dios me la bendiga. Para la medicina. Para la medicina. Muy bueno, yo creo que esto no lo alcanza. Pero esto es una pequeña ayuda. No lo haré nadie. Esto es una pequeña ayuda que gracias a Dios, que Dios, Jehová de los ejércitos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, le da este dinero. Tome. Cójalo ahí, tranquilo. Gracias. Y para que decida para algo, para su mamita, puede ser que su mamá necesite la medicina más luego. Sí, le cuento que anoche yo dije, ya mi mami se murió. Estábamos preocupados con mi hermana. Yo llegué tarde de trabajar porque fui a limpiar la casa. La profesora de ahorita le voy a ayudar a los niños, porque es una fiesta de una niña de 13 años. Y mi mami tuvo una crisis fuerte porque no tenía las máquinas. Y ahorita mi mami está usando el oxígeno. Así seguidamente, cuando ya tenía, cuando la embarazaba una máquina, una señora de por aquí, que ya no vive, vive en San Alejo. La hacíamos diariamente, ahorita que no teníamos la máquina, ya más exigido pasa con los pies. El doctor de San Alejo, el doctor de San Alejo, el doctor de San Alejo, el doctor de San Alejo. Es que lo que pasa es que el doctor de San Alejo está muy lejos. ¿Tú tenías vocación del doctor más cerca? Es el único más cerca. Y ahorita con este presidente que está subido el gas. Tengo que cocinar con leña, amigo. Pero el gas no subiste. No, el gas vale quiso hablar, nadie vende gas por aquí. Y la gasolina, bueno, la gasolina no importa que la sube. No, no se deja convencer, el gas no ha subido. ¿Aquí nadie vende gas? No, no ha subido el gas, en serio. Y por eso anda casi en relajo la gente. No, no ha subido el gas. Tiene que cargar leña en la burrita, en la burrita. ¿Cómo se llama la burra? ¿Cómo se llama la burra? El Raquel, Marta, Guadalupe y Barra Casanova. Hasta pedida tiene esa burra. Está reconocida, pero no tiene el papelito. Ya, pues, no tiene el papelito. Bueno, entonces ya sabe, entonces le dejamos aquí el nebulizador. El nebulizador familiar, compresor de aire, de pistón, marca registrada, fácil de usar, libre de lácteo, seguro, portátil. Incluye dos mascarillas. Y una canasta de víveres. Y una canasta de víveres que le dejamos. Bueno, no, no, una canasta es una funda. Y los 20 dolaritos que le hemos dejado. Muchas gracias, que Dios me la bendiga. Entonces, que Dios me la bendiga a usted. El señor que anda ahí, que no sé cómo se llama. Él se llama Mario. ¿Cómo usted? Sí. El hierno mío, este hermano. El hierno más querido. Ya en toda la mala suerte he tenido un hierno como este hermano. Ahí está también mi panarrón. Ya sabe, aquí al tío. Bendiciones para la chamberita. Aquí está también Tragabala. No, que mi Dios es la Santa Señora en el nombre de Jesucristo, se lo pido. Aquí está el bajo de mi hierno. Yo soy el que me le como toda la comida a mi suegro. Tiling, tiling. Ya también. Caché.